¿Qué son las enfermedades respiratorias? Las enfermedades respiratorias. Estamos en plena campaña invierno, la cual partió el día 1 de junio de este año y se proyecta hacia mediados de septiembre. Como todos sabemos, durante este periodo, la contaminación del aire provoca una serie de enfermedades respiratorias, tanto en los niños como en los adultos mayores, y por lo tanto más vulnerables a adquirir enfermedades respiratorias, tanto producidas por virus como por bacterias. Los prematuros son un grupo de riesgos, los adultos mayores son un grupo de riesgos, los niños que están bajo peso también son un grupo de riesgos, los niños que vienen y adultos que viven en malas condiciones, no es cierto, de su casa, casas que están muy expuestas al frío. ¿Cuáles son los signos y síntomas de enfermedades respiratorias? En un niño, por lo general, se presenta fiebre, tos, ruido en el pecho, respiración rápida, agitada. La mamá puede darse cuenta porque se pueden incluso mover sus costillas cuando respira. Puede tener aleteo nasal, se mueven las orillitas, las alitas de la nariz. Eso ya significa que el niño no está muy bien. También podemos tener disminución del apetito. El niño que toma pecho no quiere tomar pecho, no quiere ser amamantado, tampoco quiere recibir alimento. Esos son signos de gravedad. También el adulto mayor puede que no tenga fiebre, que es un síntoma bastante frecuente en las enfermedades respiratorias. El adulto mayor tiene otros síntomas, a veces no tiene fiebre, solamente se nota que tiene algo porque está más decaído y no quiere alimentarse. Por lo tanto, siempre tenemos que estar muy atentos a las poblaciones de mayor riesgo, menores de 5 años y mayores de 65. Venga a Susapu, venga a los centros de salud que tenemos en nuestra comuna. Las horas comienzan a darse a las 8 de la mañana. En Cefalo Franco, nosotros damos las horas telefónicamente a los adultos mayores. Mis queridos quintanormalinos, vengan a sus centros de salud. Los esperamos. Somos sus prestadores de salud en nuestra comuna. Muchas gracias.